Noche de fútbol, jornada 12 más 1 Sí, y vamos a quedarnos con estos tres puntos Eso quiero, eso quiere la hinchada Mejorar nuestro fútbol Mejorar nuestra cantidad de goles Anotados en partidos Y ojalá jugar con la misma Impetus que tenía en el partido contra Juno Que le dio velocidad, yo quiero eso, quiero velocidad Quiero que el partido no sea pasivo Y que sobre todo Nacional deje de entregar Tanto balón y que sea él también Y más ahora de local que domine más El partido, claro, si se puede pasar Por encima del rival Y anotarle goles Últimamente tampoco es que esté tan alto Porque tampoco viene tan bajo Digamos que está ahí en medio Aunque para mí no es medida para Nacional Así que este tipo de Nacional a ganar hoy Y ustedes a suscribirse a este canal Vamos, vamos, vamos Recuperaron, recuperaron Ay, la primera Otra vez Gol Vamos, Tatay Torres Un rebote Qué golazo Así me gusta de arranque Creí que había sido John Duque El que había ido a rematar ahí rapidito Y el remate fue de Duque Sí, fue de Duque que le pegó Rebote y creí que había sido John Duque Pero estaba bien atrás John Duque La cogió bonita Sí, sí, es que iba hermosa para el remate Sí, sí, es que iba hermosa para el remate Pumba Uh, bien ubicado también Vamos, vamos, vamos Ya tres minutos del primer tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos por el segundo Muy cortito el pase El gol de Neider ¡Ay, Neider! ¡Se lo comió! ¡Uf! Once minutos Segunda llegada clara para Nacional En estos momentos domina las acciones de juego En ataque Lo tiene loco a Santa Fe Uf, cerquita, cerquita Vamos, 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 vamos ¡Ay, bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, el rebote! 17 minutos Queda golpeado Silva Ni yo desconfié de esa jugada Que para mí iba a pasar ¿Dominio de los tales? Santa Fe no sabe cómo atacar tampoco Nacional muy rápido, eh Cuando toma el balón ¡Eso, lindo! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, bueno! Otra más Que salva No sé si sería un volante O un defensa Aunque no pudieron retar tampoco Pero sí Es aproximación No es opción a gol Porque no salió al arco Vamos, vamos a vacunarlo Que el 1-0 es muy poquito ¡Ay, increíble! La que sacó el portero Pero Neider no remató bien al arco Para mí no le pegó bien Oiga, creo Se le miró las piernas Se la encontró, creo yo Sí, pero fue una buena sacada Pero creo que Neider no remató como debería Nacional no está aprovechando Y ya este partido Para que llevase mínimo dos goles Sí, para lo que ha creado A los primeros 20, 25 minutos Era para que estuviese 2-0 Y está corto Todos esperan que no nos arrepentamos después Exactamente Termina el primer tiempo Creo que es muy cortito En cuanto al resultado Con lo que generó Nacional En los primeros 25 o 30 minutos Era para irnos con un 2-0 O hasta 3 Si uno apretaba mucho Pero gusta la cara Aunque Santa Fe no sea Para mí no es medida No es medida La medida fue contra Junior Y se terminó sacando un buen resultado allá Ay, ahora sí Ay, no te lo puedo creer No me jodas De arranque otra vez Atlético Nacional Ay, la regaló Penal Penal Yo no vi nada Pero penal El codo lo abrió Para mí sí Pero falta verla arrepentir El codo Está abierto Iba Sí, está abierto Antes no lo rompía Para mí el penal Vamos, que vamos Suave porque ya era esperado Y también merecido Pero bueno que empezó Con la misma energía el partido Sí, que no le bajó Perdón, que no le bajó Al inicio del segundo tiempo Porque al final del primero Los últimos 15 minutos Bajó mucho Es que es una transición rápida Nomás que se alcanzan al equipo No sé que sean Taji Murcio Sí, me parece que sí Así a primera me parece que sí Pero eso lo ataja a Chipichipi Sí Aunque es también suave Sí, pero igual en penal Lo desestabiliza Abajo me parece de pronto Ah, tan fuera de lugar El defensa de Santa Fe Fuera de juego Fuera de juego Yo dudé como tal en la jugada Pero podría aceptarlo Pero si hay un fuera de juego Ahí sí Nada que hacer Sí, cuesta y nueve Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Tunda! ¡Ay! Vamos, vamos Velázquez Otra más Está para más Sí, sí Cinco Otra vez cinco Con todo lo que ha generado Vámonos Vámonos Sí, ya se ha generado cinco Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Y adivina quién El crack La bestia Edith Ramírez Que es venezolano Bien Que haga gol Quizá Pero que haga gol Claro Creo que es el cuarto gol Con nacional El hermano De mi hermano Saludos para Carlos Zavala Y ya se ha generado Ya Así cualquiera Y eso que si nacional Aprieta Estos últimos diez Completa la manito Estos goles Van sirviendo Para la clasificación Goles de Sí, pero así como estamos Creo que no van a ser necesarios Sí, no van a ser Con los complicados Sí Pues si Haciendo goles Ganamos todos los puntos necesarios Se terminó el partido Y el verde contra el punto Queda con los puntos Estamos de primeros Bueno, tres puntos Que nos dejan punteros Y además Con una buena diferencia De gol En esta jornada Claro Terminó siendo un partido Al que para mi gusto Le faltaron dos goles más A favor de Atlético Nacional Por lo que generó Atlético Nacional El dominio en el partido Y espero que siga ya Por fin Que recuperemos ya La buena cara del fútbol Para resaltar varios puntos Varios jugadores Jugaron muy bien Y además de eso También mucha velocidad En Atlético Nacional Cosa que nacional De hecho lo quejamos Porque era bastante lento En la salida Y esta vez está De hecho hasta Zapata Mejoraron un poco En la salida Y ahí bueno Nos salvamos ese penal El penal Fuera de juego Y la que pudo haber sido Tarjeta Roja Zapata También por fuera de juego Pero me gustó Nacional Aunque para mi Santa Fe No es medida Para mi la medida Fue Junior En la fecha anterior Y se respondió bien En ese partido Santa Fe le ganó También a Millonario Entonces Si pero En el contexto Del partido Era con dos hombres menos Y si Antes le quedó faltando Goles a Santa Fe Bueno Nos fuimos muy atrás Bueno De tal amigos Estamos contentos Porque Nacional parece Que empieza a tomar un rumbo Y de hecho Ya empieza a verse Como uno de los posibles Primeros clasificados Ya A los cuadradulares Para mi siempre son Treinta puntos Dos partidos más Y Porque tiene 24 Para mi siempre son Treinta puntos Para asegurar cualquier cosa Aunque parece que con menos Pero bueno Esperamos que el Nacional Clasifique lo más pronto posible Nosotros felices Ustedes Suscríbanse al canal Que aquí seguimos reaccionando Andamos Quedamos de primero De primero ¡Gracias!